Antes que arranque, es que me inventé un chiste, me acabé de inventar un chiste, lo tengo que mandar, porque si no había, me atraganto, no, pero es cortico, imagínate que había un equipo de lápices, un equipo de fútbol de lápices, estaban jugando, y nada, que podían hacer goles de cabeza, y preguntó el entrenador, y dijo, pero qué pasa muchachos, por qué los lápices no hacen goles de cabeza, y dijo, no, es que nos hace falta mina, Ah, creativo, yo me puedo inventar uno también, mañana